Porque alguien se sentó en mi silla Se robó mi cena y ya no aguanto más Mas no fue una muchacha, pues todito se comió Mi bata y mi pijama, hecha bolas las dejó Me estoy volviendo loco y no sé qué pensar Porque alguien se durmió en mi cama Porque alguien se sentó en mi silla Me encontré con olillas y no sé ni fumar Y todas mis botellas vacías me las dejó Encontré mis pantuflas adentro de un sillón Y abajo de mi cama el teléfono dejó Porque alguien se durmió en mi cama Porque alguien se sentó en mi silla Pipa Oh 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 no No sé ni qué pensar, oh Dios Viva, oh, oh Ya no sé ni qué pensar, oh Dios Porque alguien se durmió en mi cama Porque alguien se robó mi cena Porque alguien se durmió en mi cama